hola mis hermanos dios les bendiga a todos bendiciones estamos en otro vídeo tutorial en esta ocasión les traigo un tutorial del ministerio ríos de la unción con el tema que dice jesús tú me llamaste en re menor transportado en menos 6 esto de usar el transportador hermanos pueden usarlo como ustedes desean de acuerdo a su voz donde se sientan más cómodo puede ser más o puede ser menos bien hermanos voy a hacer una demostración y luego les voy a enseñar lo que son los acordes y las picas empezamos ah y comienza Bien hermanos es bastante fácil la picada Empezamos con la primera picada con el brass Empezamos así Aquí Ahí Otra vez En los acordes Estamos en Re menor Fa Do Y Re Otra vez Re Fa Do Y quedemos en Re La siguiente picada hermanos No es muy clara la siguiente picada Pero lo vamos a hacer así Ahí A ver Con el string es lo mismo Ahí En los acordes sería Fa Do Do Y Re Ahí no Lo que haces es así Bien hermanos Esa es toda la picada Ahora cuando empezamos a cantar sería Jesús Jesús tú me llamaste Entonces sería Fa Jesús Fa Do Y Re Otra vez Do Do Esa es la secuencia hasta el final Y ahora donde dice Desde el vientre de mi madre Fa Fa Do Y Re Fa Otra vez Desde el vientre de mi fa Do Ahí Eso es la secuencia hasta el final Mis hermanos No 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 Bien hermanos espero que sea de mucha bendición este tutorial Dios les bendiga a todos Si todavía no te has suscrito a este canal Suscríbete, dale me gusta y así comparte hermanos Y así seguiré compartiendo más tutoriales Dios les bendiga, bendiciones